¡Gracias! Cabaret Autosustentable Él decide salvar el mundo, contó Regina Orozco durante la conferencia de prensa para presentar este espectáculo, en el que tendrá como invitada especial a su hija Sol Bañuelos. Comprometida con idea de sustentabilidad que promueve en su show, la actriz ocupará un vestuario realizado con muy poca tela, básicamente es reciclada de telas que habíamos comprado antes. Pedí a Gustavo Elguera, que me hace la joyería, que lo haga con material reciclado, el programa de mano se va a hacer en lectura de código QR, para no gastar papel, a punto punto ve ahora, video, ¿por qué, fregados me estás grabando? Alejandro Fernández arremete contra reportera por la coyuntura que vive país en términos de cultura, la actriz enfatizó en la importancia de que existan este tipo de espectáculos con denuncia social. Todas las manifestaciones artísticas regularmente son provocadoras para mejorar el alma humana. El plasmar la problemática social en el cabaret, es siempre muy importante para poder influir en el público, la gente será quien dedica si se quieren dejar influenciar o no. Y hay veces en que flojito, y cooperando uno puede lograr en uno o dos personas lo que he querido decir, mencionó punto. Regina Orozco adelantó que el espectáculo recuperará canciones que ha escuchado a lo largo de su vida. Entre los temas que prepara se encuentran Solo le pido a Dios, de Mercedes Sola, Se equivocó la Paloma, de Joan Manuel Serrat, y Coincidir de Fernando Delgadillo, entre otras. Gracias por ver el video.